Siempre he sufrido con mis dientes. Yo no sabía que había algo así tan permanente. Yo veía a los viejitos que se sacaban las dentaduras, se las ponían. Esto es una cosa permanente, son tus dientes, están macizos, están duros. Son como varias visitas, pero vale la pena. Yo ahorita puedo ir y comer lo que yo quiera. Me siento feliz, me siento más sana.